Chau a Tutti, bienvenidos a este curso gratuito en donde te enseñaré de manera detallada a crear un traje de baño como este que ves aquí. En la clase de hoy te voy a enseñar a cómo crear desde cero tu forro para traje de baño tejido a crochet. Aquí te enseñaré desde cómo cortar la tela para que quede justo a lo que es la copa y demás detalles que conforman esta terminación. También, como si fuera poco, aprenderás a pegar en diferentes técnicas lo que es este forro a esta copa sin que se vea afectada su terminación. Así que empecemos. Vamos a pasar con lo que es este forro. Como podrás darte cuenta, esta es una tela stretch o lo que diría elástica que es bastante difícil de manejarla o de hacer cortes en ella. Es por eso que vamos a crear lo que es un molden o como se podría decir en costura, un patrón para así poderlo guiar y tener más precisión a la hora de cortar. De manera opcional para sacar este molden porque de igual forma si te atreves podrías cortar directamente lo que es la tela. Nos podemos ayudar de lo que es un ojo en blanco, igual podría ser periódico, un forro en que no estés utilizando, podría ser incluso cartón para así poder tomar estas medidas y en base a eso hacer el corte en nuestra tela. Primero vamos a sacar el molden o patrón que nos servirá de guía para poder cortar nuestra tela. Para ello nos vamos a ayudar de lo que es en nuestro top y vamos a tomar medidas. Vamos a tomar el ancho como el alto que tiene tu copa. Si tú estás haciendo este forro para esta misma copa, digamos has estado haciendo lo que es el curso, toma en cuenta que estas copas como todas las demás, una vez le damos la terminación que le hemos agregado, esta evidentemente aumenta en los centímetros. Es por eso que te sugiero que vuelvas a tomar las medidas y no te quedes solo con la referencia de la copa al inicio antes de agregar estas otras puntadas. Bien, como sabes yo estoy trabajando lo que es una copa X small y esta copa tiene una medida final de 14 centímetros de ancho. Entonces vamos a tomar por aquí la anotación de los 14 centímetros ancho igual a 14 centímetros. Bien, vamos a tomar la medida de la altura y esta aquí mide 15 centímetros como puedes ver. Entonces vamos a poner altura igual a 15 centímetros. Ya aquí tenemos la medida base referente a nuestra copa y con ella nos ayudaremos a poder crear las medidas correctas en este molde. Me voy a estar ayudando de lo que es una regla porque me parece más fácil de explicar. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, como vamos a iniciar por el ancho, vamos a tomar lo que es nuestra medida del ancho que son 14 centímetros y vamos a hacer una pequeña ecuación. Vamos a ver, voy a acercarme más a la cámara. Esta pequeña ecuación o fórmula que no es nada del otro mundo es la siguiente. Ancho es igual a 14 centímetros más un centímetro del lado derecho más un centímetro del lado izquierdo más un centímetro del centro. Ahora bien, ¿qué significa estos centímetros? Bueno, los centímetros que vamos a dejar a los extremos es para que sea una guía para crear lo que es el borde o ruedo que va a tener este forro. Y el centímetro del centro es el que nos servirá para poder crear esta pinza que le va a dar profundidad a nuestro forro para que se adapte mejor a esta copa. Bien, lo que quiere decir que esto da un total de 17 centímetros. Bien, ahora vamos a tomar esas medidas con nuestra regla y vamos a marcar 17 centímetros. Bien, aquí ya yo tengo mis 17 centímetros. Creo que me pasé un pelín aquí. Y bueno, ahora para tomar la medida de la altura lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estos 17 centímetros lo vamos a dividir en dos para poder tomar el centro. La división de entre dos sería 8.5 centímetros, pero para ser más específico nos vamos a posicionar en el número 9. Recuerda que esto es una referencia en base a mis medidas. Tú harás lo mismo con las medidas que den tus copas. Bien, dividimos esta base en dos para poder tener el centro. Ya irás viendo por qué es importante marcar la altura en el centro. Entonces, me posiciono en el número 9 dejando así 8 centímetros de un lado y 8 centímetros del otro lado. Para lo que es la altura lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es muy sencillo. Vamos a tomar altura es igual a 15 centímetros, que era la base que tiene en mi caso mi copa, más un centímetro de lo que es el borde o ruedo que va a tener la parte de abajo de mi forro, más un centímetro que va a tener lo que es el borde o ruedo de la parte de arriba. Eso me da un total también de 17 centímetros. Que no te confunda, esto es casualidad que ambas partes, en mi caso, hayan dado 17 centímetros. No es que tu fórmula tiene que dar igual en ambas partes. Esto simplemente dio así. Entonces, un dato muy importante a tomar en cuenta. Si a medida que tú vas haciendo este forro o antes de hacer el corte, tú ves que un centímetro es muy poco para tu hacer el borde, bueno, ya esto queda opción tuya. Lo puedes hacer a tu gusto. Puedes agregar aquí dos centímetros para cada lado. Dos aquí y dos aquí. Igual puede ser, en vez de un centímetro, 1.5 centímetros. Ya eso queda a tu rejuego. A mí me parece más que suficiente un centímetro, sobre todo porque no voy a estar desperdiciando tela. Ya más adelante vas a ir viendo cómo queda el ruedo con un centímetro. Entonces, ya aquí tenemos que vamos a marcar 17 centímetros. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ya aquí hemos marcado el borde, lo vamos a marcar aquí. ¿Ves? Entonces, aquí ya tenemos lo que es el número 17, formando así lo que es el extremo de la parte de abajo de este molde. Bien, y bueno, ya el resto es continuar hasta donde llegue mi regla. Bien, entonces aquí, como sabes, tenemos agregado lo que es un centímetro más, que es la parte de arriba. Entonces, vamos a marcar aquí para que sirva de indicación de que de aquí a esto aquí tenemos 15 centímetros. Tú ahora te darás cuenta por qué debemos de hacerlo. Entonces, aquí llega el extremo, indicando así que aquí yo tengo mi espacio para crear lo que es este ruedo. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra copa para poder crear esta forma aquí. Vamos a hacer una breve referencia. Vamos a tomar el extremo de la copa y vamos a posicionarnos en el extremo en donde hemos marcado. Aquí tenemos la copa. Bien, y ahora vamos a estirar hasta esta marca que tenemos aquí que indica que son 15 centímetros. Vamos a subir un poco más la cámara, si se puede apreciar mejor. Y bueno, tomo mi extremo, me posiciono en el extremo de lo que es mis medidas y ahora voy a estirar. Es por eso que te decía que debes de marcar aquí. Así tienes una referencia para que no te confundas y estires hasta aquí arriba. Entonces, voy a estirar. Me ayudo con las manos. Y ahora voy a tratar de calquear esa forma que tiene aquí. Eso solamente es para una referencia. Igual tú te puedes ir directo a darle una forma triangular o ovalada que tenga tu copa. Yo he querido hacerlo así para darte más opciones de que esta también es válida. Y ahora lo que viene es muy sencillo porque simplemente vamos a cortar. Recuerda que aquí abajo tenemos una marca que es la marca del extremo. Vamos a volverla a resaltar para no crear confusión. Eso es muy importante. Recuerda que aquí hicimos una marca que es la marca del borde. Como ya teníamos esta base para poderte hacer la explicación del ancho, evidentemente adicional tuvimos que hacer esta marca aquí que la vamos a volver a resaltar para así cuando estemos cortando ahora no tener ningún inconveniente. Entonces vamos ahora sí a cortar lo que es nuestro molde. Yo me estoy ayudando de estas tijeras. Tú igual puedes utilizar un cúter o cualquier otra cosa que te facilite el corte de este molde. Y bien, ya aquí tengo mi molde para iniciar a cortar mi tela. Ahora vamos a pasar a cortar nuestro forro. Para ello vamos a posicionarnos en un extremo en alguna parte de esta tela que como sabes es bastante tediosa de poderla cortar o manejar ya que es elástica. Es por eso que vamos a hacer el truco siguiente. Vamos a doblar esta tela en dos. Bien, y ahora vamos a tomar nuestro patrón que ya también lo tenemos doblado a la mitad y vamos a posicionar aquí. A ver, me falta un poco. Y vamos a posicionarnos aquí. Y bueno, ya aquí tenemos nuestra referencia para poder cortar lo que es esta tela. Vamos a hacer lo más preciso posible porque evidentemente ya todo esto aquí se va a desperdiciar. Es por eso que mejor hacerlo a la par. Si quieres puedes poner algo pesado en la parte de arriba de lo que es tu molde para así simplemente guiarte y poder cortar. Por aquí ya tengo los cortes que conforman este forro. No te preocupes si este no quedó totalmente recto. Es algo que no se va a ver y como sabes es ya muy tedioso trabajar esta tela. Bien, vamos ahora a marcar las áreas por donde vamos a pasar nuestra costura. Como sabes, este forro va a estar conformado por una costura en el centro y va a estar conformado evidentemente por lo que son los bordes o bien se podría decir ruedos que va a tener este forro. Si en tu caso tu tela es como esta que como puedes darte cuenta a ver si en la luz me ayuda se ve de un color o una forma de un lado y del otro se ve de otra. Mira aquí, mira la diferencia. Este es el revés y este es el derecho para que tengas una idea. Hay telas que incluso son iguales de ambas partes y ahí te ahorras este paso. Pero es importante identificar cuál va a ser nuestro revés porque es por ahí donde vamos a hacer esta primera pinza. Bien, para esta primera pinza nos vamos a ayudar lo que es nuestra copa. Y bueno, explicándote rápidamente cómo vamos a tomar las medidas de esta pinza y así la puedas adaptar a cualquier talla a la cual le quieras agregar este forro. Vamos a hacer lo siguiente. La primera pinza, que es la pinza de arriba, la vamos a tomar de la siguiente manera. Vamos a tomar medidas desde la parte de arriba hasta esta parte de aquí que es la más profunda o si la ves desde afuera, la parte como más alta que tiene la copa. Si tú estás haciendo el forro para esta misma copa sería hasta donde llega la fila de los aumentos. Es hasta ahí donde vamos a marcar. En mi caso, esta tiene una medida de 10 centímetros. Bien, esta va a ser nuestra primera pinza. En mi caso, una copa X Small va a tener una medida aquí de 10 centímetros. Mira aquí cómo va creando esa forma. Y bueno, la otra que queda es esta segunda pinza de aquí que ya luego que montemos o marquemos lo que es esta pinza te explicaré cómo vamos a marcar esta otra. Bien, para ello ya aquí, como sabes, identifiqué cuál va a ser la parte del revés de mi tela y bueno, la doblo en dos que quede bien a la par. Y como es por esta parte en donde vamos a tomar esas costuras vamos a ayudarnos de unos alfileres y vamos a tomar nuestra cinta métrica. En mi caso, como sabes, me dio 10 centímetros. Ya tú harás esta parte aquí en base a los centímetros que dé tu copa. Bien, aquí yo tengo 10 centímetros. Por aquí voy a marcar Aquí ya tengo mi referencia y si tú quieres, como un plus, puedes agregarle otro alfiler en lo que es la parte de aquí. Simplemente, como sabes, lo que es para esta pinza hemos dejado un centímetro lo que quiere decir que ahora que está doblado tenemos 0.50 centímetros de este lado y 0.50 del otro lado. Entonces, para tener más precisión y así tener una referencia por dónde vamos a estar pasando esa costura vamos a hacer lo siguiente vamos a medir 0.5 o 0.50 y ahí vamos a marcar con el alfiler y si quieres, puedes hacerlo en el resto que queda así tener más precisión Aquí ya hemos marcado lo que es nuestra primera pinza y para la segunda pinza vamos a crear una especie de triángulo en esta parte de aquí para poder crear la profundidad que caracteriza a esta copa Para ello, vamos a hacer lo siguiente en vez de marcar cuando tengamos 0.5 centímetros vamos a marcar cuando tengamos un centímetro vamos a hacerlo desde aquí abajo Bien, aquí tenemos un centímetro vamos a marcar y ya luego hemos marcado aquí vamos a guiar lo que es el alfiler para crear en base a esto crear aquí lo que es como si fuera un triángulo o una pequeña pinza ves como algo así mira aquí ya ahora vamos a pasar a la máquina para hacer la costura y una vez hagamos esta costura vamos a marcar las demás partes para así e iniciar a hacer los ruedos un dato a tomar en cuenta antes de iniciar a lo que es pasar nuestra costura que al esta tela ser elástica suele ser muy difícil evidentemente de que los puntos se hagan correctamente es por eso que vamos a hacer lo siguiente vamos a posicionar nuestra tela y las primeras puntadas que vamos a hacer vamos a hacerla de manera manual y ahora una vez ya tenemos asegurada lo que es la tela a nuestra máquina vamos a iniciar a hacer lo que es la costura para ello te recomiendo que estires lo más que puedas la tela como puedes ver esta no se sale porque ya la hemos asegurado con las pequeñas costuras si quieres puedes hacer puntadas de reversa para reforzar estas puntadas a manos en teoría que acabamos de hacer entonces vamos aquí a estirar e iniciamos bien aquí ya hemos pasado lo que es la primera pinza y para la segunda pinza vamos a cambiar de posición la tela y vamos a guiarnos de estos alfileres que tenemos aquí para crear lo que es un triángulo y así quedó la pinza del centro ahora vamos a pasar a hacer los ruedos este es el orden en el que te recomiendo hacerlo primero vamos a hacer el ruedo de la parte de arriba luego vamos a hacer los ruedos de los laterales y ya por último el ruedo de abajo para la parte de arriba hemos calculado aproximadamente un centímetro para crear este ruedo pero tomando en cuenta que esta es una tela elástica que evidentemente cuando cortamos no cortamos exactamente puede darse el caso que cortemos un poco más o bueno también la variación después que se crea esta pinza en el centro es por eso que te recomiendo tomar nueva vez tu copa y en base a ella tener una referencia para saber exactamente por dónde vamos a pasar este ruedo bueno aquí ya como puedes ver hemos montado bien y la copa mira aquí procuro que llegue a su profundidad y bueno partiendo de aquí arriba vamos a doblar y ya aquí tengo mi referencia que voy a marcar ahora para poder hacer esta costura bien entonces para la costura en mi caso he configurado la máquina para crear lo que es otro tipo de puntada por aquí te está saliendo la referencia esta es una puntada muy utilizada en lo que es los forros para trajes de baño se llama o la suelen llamar zig zag si tu máquina no tiene esta puntada no importa puedes hacerla incluso recta ambas se ven muy bonitas y bueno yo ahora voy a pasar esta puntada por aquí con la misma técnica que te he enseñado para hacer esta pinza que es estirando la tela para que no se enrede el hilo y así tener más facilidad para poder deslizar lo que es esta costura por toda la tela y bueno ya ahí pasamos a lo que son los extremos por aquí ya hice lo que es nuestro primer ruedo que es el ruedo de arriba y también he marcado los laterales para ahorrar tiempo te voy a explicar de manera breve cómo te recomiendo hacerlo puedes optar por la opción de guiarte de la copa como hemos hecho con la parte de arriba simplemente montas el forro y según vayas pasando el forro vas doblando y vas marcando con lo que son los alfileres o de igual forma como hemos destinado para esta área hemos destinado aproximadamente un centímetro puedes incluso guiarte con el centímetro en esta área si es más preciso a diferencia de esta parte de arriba porque aquí hemos trabajado con esta pinza que tomó su parte y evidentemente lo lógico es que estos laterales tengan su parte también entonces nada ahora vamos a hacer lo que es esta costura de ambas partes y luego voy a regresar para explicarte la parte de abajo que como puedes darte cuenta no se puede trabajar en una costura recta porque lo que es la misma tela mira cómo queda entonces voy a hacer esta costura y regreso para explicarte la parte de abajo y ya en poco vamos a tener este forro listo por aquí ya he terminado lo que son estos bordes o más bien ruedo mira qué bonita se ve esta puntada y ahora vamos a pasar a marcar lo que es la parte por donde vamos a hacer el ruedo aquí abajo como te había comentado esta parte es un poco compleja no es tan sencilla como simplemente pasar una línea recta ya que nuestras copas no son recta como puedes ver tiene una profundidad aquí y evidentemente eso hace que esto aquí sea ovalado en vez de ser recto entonces qué sucede si nosotros pasamos esa línea recta que evidentemente no te lo recomiendo es lo siguiente como puedes darte cuenta cuando intentemos pegar este forro mira lo que va a suceder aquí la pinza que hemos creado en el centro va a perder su protagonismo o más bien su función que es la de crear profundidad en el forro para que así se adapte mejor a la copa y evidentemente esto va a dar una mala experiencia a la hora de que usen este traje de baño incluso puede afectar con lo que es la talla porque no está permitiendo que se pueda usar por completo por así decirlo lo que es la copa porque ya aquí no hay tanta profundidad mira aquí si hago un poco de fuerza mira mira lo que sucede entonces es por eso que vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar lo que son estas medidas de una forma diferente antes quiero aclararte que esta parte de aquí abajo por lo general yo la hago diferente no me guío de la puntada que vengo haciendo en las demás partes aquí abajo suelo hacerla recta y suelo hacerla invisible esto para dar un mejor toque pero tú igualmente puedes hacer lo que te voy a explicar ahora y simplemente hacer tu puntada ya por fuera entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a montar nuestro forro entonces voy a montar lo que es el forro por aquí rápidamente bien aquí ya tengo mi forro a lo que es la copa y siempre asegurándonos que la profundidad está bien si lo encuentras un poco difícil de sujetar aquí puedes hacerlo con lo que es el pulgar o igual te puedes ayudar de un alfiler poniéndolo aquí en el centro para poder hacer esta costura invisible como le he llamado yo por lo general yo lo hago de la siguiente manera y es tomando lo que es esta costura por la parte de adentro y así una vez la tenga lo doblo y queda algo así entonces en mi caso yo voy a tomar lo que es esta medida de esta manera pero tú de igual forma si quieres seguir la secuencia y pasar lo que es tu costura por afuera entonces simplemente lo entras así bien entonces en vez de marcar lo recto voy a ir creando lo que es esta curva porque realmente esto aquí va a quedar lo que es una costura como si fuera así como que va subiendo y crea como si fuera una especie de triángulo entonces voy a ir marcando y bien ya aquí tengo lo que es mi marca voy a desmontar para mostrarte mejor y bueno ya aquí tengo mi marca mira aquí y lo que te quiero decir de todo esto es que mira como se va creando esta forma aquí que evidentemente no es recta entonces si tú vas a hacer lo que es este último ruedo exactamente como lo haré yo va a ser de la siguiente manera vamos a pasar lo que es una costura recta nos vamos a pasar por aquí lo más cercano posible recuerda que a más ancho tú cojas para hacer este ruedo o esta costura más parte de lo que es el forro en el centro vas a estar cogiendo es por eso que para que no haya variaciones y luego tengas dificultad para poder pegar el forro porque evidentemente has cogido alguna parte de más te aconsejo ir directamente por toda la orilla una vez tenemos esto doblamos vamos a tener lo que es una costura de esta manera y bueno ya aquí vamos a darle un poquito de calor de manera opcional para poder aplanar un poco y ya estaremos listas para poder montar este forro a lo que es la copa que lo haremos de manera manual yo tengo dos técnicas que te la estaré explicando a continuación antes de montar lo que es nuestro forro te recomiendo cortar un poco esta parte de aquí evidentemente no toda porque si no no vamos a tener tela para poder doblar pero como te das cuenta cuando doblamos sale un poco aquí a los lados que evidentemente no queremos que pase cuando estemos montando nuestro forro entonces vamos a cortar un poquito aquí ahora bien vamos a montar lo que es el forro a nuestra copa para ello nos vamos a ayudar bien podría ser de las pinzas para telas o estas otras pinzas que ya has visto entonces vamos a posicionarnos aquí en la parte de arriba siempre procurando que quede lo más exacto y ya vamos poniendo pinza por donde veamos que sea necesario aquí voy creando esta forma aquí y aquí voy poniendo mi pinza entonces para pasar a la próxima procuro de profundizar un poco aquí ¿ves? y ya en base a eso voy montando aseguro aquí y después aquí arriba ya montamos lo que es el forro a nuestra copa aquí me ayudé estos alfileres para tener una mejor precisión y ahora pasando a explicar lo que es la primera técnica que yo le he querido llamar calqueo vamos a estar básicamente tomando hebra por esta parte detrás pasándola aquí al frente y creando la forma que tiene el punto porque básicamente vamos a estar pasando hebra por encima del punto para ello vamos a tomar lo que es nuestra aguja e hilo pero este hilo como sabes una vez montado se convierte en dos hebras nosotros para poder crear esta técnica vamos a estar trabajando con una sola hebra y eso porque bueno porque como vamos a estar pasando esta hebra por encima de esta otra es decir por encima de este punto obviamente aquí tenemos dos más esta que está aquí eso hará que el punto se vea muy grueso estéticamente yo no lo veo muy bonito entonces es por eso que vamos a optar por trabajar con una hebra simplemente es tomar y poner una más corta como se puede ver aquí y trabajar con la más larga ves paso la aguja vamos a quitar esto paso la aguja por uno de los puntos y una vez paso me voy a ir a lo que es el punto del frente tratando de caer en la misma parte de arriba mira y ahora sencillamente voy calqueando como aquí estoy con una sola hebra me voy a la parte de atrás y voy calqueando y básicamente eso es lo que haremos para poder pegar este forro entonces volvemos nueva vez pasamos y volvemos a la parte de adelante nos vamos al centro a ver si se enfoca mejor la cámara y ya ahí esa es la secuencia que voy a estar haciendo pasando hebra por hebra realmente esta es algo tediosa pero da muy bonita terminación también es más discreta también podría decirte aunque la otra es más discreta aún pero la ventaja entre tantas es que puedes reforzar lo que es esta costura ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente técnica para esta segunda técnica vamos a montar nuestro hilo y aguja normal con nuestro nudito al final y bueno lo que vamos a hacer es bastante sencillo vamos a pasar por el punto voy a ponerlo así para que se pueda ver mejor y bueno vamos a pasar lo que es la aguja por encima como sabes esto aquí es un ruedo verdad entonces vamos a pasar esta aguja por esta parte aquí de este ruedo ves que no paso al frente mira aquí como hago y básicamente eso es lo que voy a ir haciendo voy pasando por mi punto y voy pasando por esta tela del ruedo la tela detrás del ruedo que es como por encima evitando así que la aguja pase por el frente mira aquí que no se ve nada y básicamente esto es lo que vamos a ir haciendo por todas estas partes y como puedes darte cuenta es bastante sencilla no se nota nada también da una muy buena terminación y ahora solo queda la secuencia que básicamente es iniciamos pegando la parte de arriba vamos al área más profunda de lo que es la copa y aquí por dentro o de manera invisible hacemos un punto y ya repetimos a los laterales esta técnica que hemos decidido hacer aquí arriba que ambas como puedes darte cuenta dan una muy buena terminación pegamos a los lados y ya por último la parte de abajo y tendremos lo que es nuestra copa forrada y así quedó el forro en nuestra copa realmente me ha encantado poderte enseñar mis técnicas que como puedes ver funcionan bastante bien para poder montar y crear desde cero un forro para nuestro top así se ve en la parte delante una excelente terminación como te podrás dar cuenta este video forma parte de una masterclass gratuita en donde te enseño a crear desde cero un traje de baño de dos piezas con una excelente terminación aquí te doy todos los detalles que te ayudarán a tener la base para elaborar tus propios diseños así que no te pierdas el próximo video chao chao chau 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 chau